¿Cómo está preparado el Cuerpo de Bomberos para afrontar emergencias por inundaciones en esta ciudad? Estamos preparados con las 93 personas aquí con motobombas. Hemos hecho campañas, también hacemos campañas de la limpieza de los canales, de no arrojar basura a los canales, mantener todo esto limpio y listo para que las aguas puedan fluir libremente y no se presenten estas inundaciones y rebosamiento de los caños. ¿Cuáles son los sitios más vulnerables aquí en Cartagena en época de lluvias? Bueno, tenemos lo que es los alrededores de la Ciénaga de la Virgen, lo que es la parte de la zona industrial, lo que es Petare, lo que es El Pozón, lo que es Enequén, lo que es parte de Crespo, todas estas regiones, por qué no decirlo, también en Boca Grande, las grandes avenidas aquí se están inundando arduamente, lo que es la avenida Pedro Heredia, el sector de Los Leones, son inundaciones que se nos presentan bastante, lo que es Olalla, Porvenir, Nuevo Porvenir. Todos estos sitios son sitios de alto riesgo y que están propensos a una inundación. Teniente, ¿hace falta protección costera en Cartagena? Sí hace falta la protección costera porque eso va a dar un alivio a la ciudad para evitar las inundaciones. Ahí nada menos está plasmado la cuestión de la reconstrucción de los caños, para evitar así las inundaciones más que todo de los sitios turísticos, de los sitios como el Crespo, Boca Grande, el Laguito, que se nos está inundando ahora bastante en estas últimas décadas del año. ¿Qué peligro hay en el túnel de Crespo? Bueno, hasta el momento peligro como tal, no hemos encontrado el peligro como hay en todos los túneles. Es un túnel que está más o menos, la ciudad de Cartagena está a la orilla del mar, a un metro, y posiblemente, estoy viendo que se están haciendo trabajos de adecuación, de mantenimiento, para evitar estos riesgos que se deben presentar, una inundación no lo permite a Dios, una filtración de la parte alta y están trabajando duramente en el túnel de Crespo para evitar eso. Esos son los trancones que se presentan, que cierran un carril, abren otro. Se están haciendo los preparativos del invierno.